¡Suscríbete al canal! Voy a poner mi base Normalmente me gusta poner Mi maquillaje Con una brocha Porque me da más cobertura Como pongo corrector No Para mí no es importante Que aquí me cubra bien La base Si es que está bien burrita Puede ser mis ojos Nada más que tenía la piel bien fea Lo primero que voy a hacer Es ponerme El base Para los Para la sombra No lo pongo perfecto Yo así Pone cae cae Esa base es blanca Ayuda a que hagan los colores mejor Y te quita toda la coloración Que tienes en el Normalmente Después de poner el base Le pongo un color Que está bien cerquita A mi A mi color natural Para que no se mueva Ese base Y En caso que está muy Pegasoso A no le ayuda Con eso Pero No lo necesito Porque no está pegastoso Voy a tomar una brocha No está muy dura Y me deja mover el color Voy a ir con Un Un color Cafecito Que no está muy oscuro Pero tampoco No muy clarito Ok Lo agarro Le quito lo demás Que no quiero Lo voy a poner Aquí Usando Un moción así Y Círculos Ese color Te va a ayudar A difumir Difumar Mi siguiente brocha Es Una Más chiquita Está un poquito Más dura Que el otro Y Me va a ayudar A poner el color Más ahí Voy a usar Uno Un café Como unos Más oscurito Nomás así Lo voy a empujar Ahí donde quiero Más color Cuando tengo Menos producto Lo voy Más para adentro Con el primer Brocha Y el mismo Color que usé La primera vez No Te va a raped Y el mismo T鹿 Do voy a hacer un color más oscuro que el café que usé quiero el más oscuro que la rueda voy a empujar el color aquí porque aquí lo quiero más oscuro y ahí como no tenga tanta sombra lo voy a mover para acá enfrente por ahorita yo voy a parar con los ojos y voy a poner el resto de la cara vuelco mi corrector a mí me gusta poner el corrector en el medio de mi cara para abrirlo más y también donde tengo lugares más oscuros como desde donde mi boca se seque un poquito pero tengo me voy a empujar el producto y empezar a moverlo donde lo quiero como ando empujando todo el producto me ayuda a que se quede donde está voy a calentar lo demás esa es un base que son como unos colores más oscuros y lo pongo donde normalmente voy a hacer un control pero no me gusta hacer control yo uso un polvo que es no tiene color para dejar todo en un lugar y no sé si es un polvo que no se mueva voy a hacer un poquito bronceador aunque sea un poquito más intenso voy a hacer uno que es rosita voy a hacer un resaltador voy a poner donde normalmente me pegue la luz en caso que en una de las líneas me gusta poner otro bronceador pero bien poquito para que todo se mezcle voy a acabar con mis ojos la misma brocha la voy a poner abajo con lo que tiene para no verme el producto voy a agregar otra brocha voy a agregar un azul un poquito morado un poquito morado junto voy a cepillar bien acomodarlos como los quiero a mi me gusta usar como una crema está bien seca y una brocha más o menos necesita de ensuciar pero tiene un piquito no me gusta hacer las líneas de pelito porque duran bien mucho abajo la línea y arriba y malo lleno luego con lo que tengo enfrente lo voy a cortar y y No me voy a salientar con un corrector, se ve más naturalmente. No tengo cejas postizas. En lo que voy a usar no me voy a poner un ritmo. Voy a esperar que se seque una brocha chiquitita. No me voy a dejar que seque una brocha. Vamos a trabajar con lo demás de acá abajo primero. Siento que cuando tienes un cepillo le ayuda a tocar todos los pelitos. Oh, so much better. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!